Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta es una pieza de historia de Scuria Ferrari y Michael Schumacher porque como sabemos el Ferrari F2001B de la temporada 2002 sale a subasta y bueno como sabemos con este coche, el legendario heptacampeón mundial alemán Michael Schumacher ganó precisamente el gran premio de Australia de la temporada 2002, o sea la primera competencia de aquella campaña y ahora sale a subasta, precisamente sale a la venta en una subasta privada de parte de la empresa Sotheby's y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos los monoplazas clásicos de Fórmula 1 suelen ser joyas bastante codiciadas entre los grandes coleccionistas con mucho cero en su cuenta, pero la cosa se pone especialmente cotizada cuando se habla de un coche marca Ferrari especialmente si pertenece a una etapa de gloria en roso como la protagonizada por Michael Schumacher y bueno, ahora otra de las unidades que formaron parte del enorme legado que dejó el piloto septuple campeón alemán y el resto de integrantes de Scuria Ferrari, inicios del actual siglo, está en el mercado concretamente el F1B que protagonizó al inicio de la temporada 2002 antes de ser sustituido por el modelo F2002 y ahora será uno de los protagonistas de la subasta privada de Sotheby's Sealed y bueno, con él de hecho, Michael Schumacher consiguió la victoria en el gran premio de Australia de aquella temporada 2002, aparte de obtener la pole position posteriormente en el gran premio de Malasia que terminó ganando su rival en el entonces equipo Williams BMW el colombiano Juan Pablo Montoya con el que de hecho tuvo un toque que dañó su alerón y que lo obligó a entrar a los pits y bueno, pese a todo fue suficiente para conseguir al menos una tercera posición del podio luego detrás de los dos coches del equipo Williams y bueno, como su propio nombre lo indica este modelo no es otra cosa que una variante evolucionada del también exitoso F2001 lo que significa que posee el mismo inolvidable profulsor tipo B10 atmosférico de 3 litros de origen Ferrari que tiene como potencia 825 sb a 17.300 rpm que va conectado a una caja de transmisión secuencial con 7 marchas y bueno, esta es una cifra de potencia apreciablemente menor que la de los monoplaza modernos Fórmula 1 pero su peso de solo 600 kilos, 200 menos que a día de hoy y sobre todo aquel régimen de giro de motor rozando las 20.000 revoluciones por minuto lo hacían y continúan haciendo hoy en día algo único entre los coches de competición y bueno, al tratarse una subasta privada, Sotivit Sillet nos dio precios estimados de venta de esta máquina de la historia de Scudia Ferrari, aunque pariente como el modelo F2003 con el que Chumi ganó precisamente su sexto título superando al legendario Juan Manuel Fangio se vendieron recientemente por más de 13 millones de euros y bueno, es posible que este mismo coche no tenga tanto pedigree ni historia como para adquirir semejante valor pero no sería extraño verlo rondar un precio de 10 millones de euros y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao